Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Pastor Emilia Agüero y quería tener un minuto de reflexión contigo con respecto a la oración. La oración es la sangre del cristianismo y Jesús nos enseñó a orar porque sus discípulos le pidieron enseñarnos a orar. Y Él dijo, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí nos enseñó a quién tenemos que dirigirnos, al Padre que está en los cielos y adorarle, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como la tierra en el cielo. Ahí mostramos la dependencia de Dios de que se haga su voluntad y no la nuestra, porque su voluntad es mucho más elevada que la nuestra. Danos hoy el pan de cada día. Habla de la dependencia que diariamente necesitamos del pan que cae del cielo, que es su palabra y nos alimenta espiritualmente. Y danos el pan de cada día significa, Señor, dame la fuerza para caminar hoy en fe. Dame la fuerza para que hoy sea luz en medio de la oscuridad. El Señor te va a guardar. Si vos oras, Él te va a cubrir. Que Dios te bendiga.